Espero realmente que les guste este vídeo, y la imagen de pantalla fui yo que la hice. Hola mis pequeños kitsunes. Sean bienvenidos. Bien como les he dicho, aquí está la nueva fanfic, solo diré quiero una meta de 124 likes, y no se olviden de ver las otras fanfics de mi canal, dicho esto, comencemos. Atención, esta fanfic no me pertenece, todos los derechos a su autor original, su perfil estará en la descripción. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Ischo Oldix. Habrá una escena muy extraña en este capítulo, e implica el parto. Capítulo 1, Renacimiento. Story Start. Naruto Uzumaki, el niño de la profecía, flotó a través de un vacío interminable de oscuridad y remolinos de desesperación. Incluso él podía decir que había una cosa que había cambiado desde unas horas atrás. Naruto Uzumaki, estaba muerto. Para ser más exactos, había muerto mientras salvaba a su país de la amenaza conocida como Akatsuki. Bueno, eso era lo que le hubiera gustado decir, pero la verdad era que a Naruto Uzumaki le habían ordenado la muerte las mismas personas por las que habría muerto para proteger. Después de que el líder de los Akatsuki había atacado el pueblo directamente el Temp. Okage en el momento en que Danzo Shimura ordenó su muerte cuando se dio cuenta de que no podía extraer el Kyuubi de Naruto. Así que usó la excusa de salvar al pueblo de futuras amenazas y Naruto fue asesinado por uno de sus compañeros de equipo más cercanos. No estaba seguro de si ella había estado dispuesta a hacerlo o si había sido amenazada. Naruto no culparía a Sakura por su muerte, podría haberle escurrido el veneno en su ramen, pero la perdonaría por haberlo matado ya que era quien era. Él perdonaría a sus amigos y haría cualquier cosa por ellos. Lo último que había visto en vida era que Sakura lloraba por su cuerpo caído. La angustia en su rostro fue suficiente para librarlo de cualquier odio que pudiera haber sentido hacia ella. Naruto no tenía la necesidad de odiarla, porque no solo era una de sus personas preciosas, sino también su primer amor. Simplemente se sentía triste de que nunca sería capaz de decirle a Hinata su respuesta a su confesión cuando arriesgó su vida y casi muere por salvarlo. Naruto sintió arrepentimiento de no poder salvar a Sasuke de su oscuridad. Sintió tristeza de que nunca podría lograr la paz para el mundo shinobi. Sobre todo, Naruto estaba enojado porque incluso después de morir alguien lo estaba castigando al no dejarlo ver el suyo, se atrevió a admitirlo, el padre figura jiraiya del sanin. No sé si debería enojarme porque ya no pueda sentir el Kyuubi, o si fuera feliz Kyuubi, si puedes oírme, no, no, te perdono por hacer mi vida como estaba. No sé por qué atacaste, pero te perdono susurró Naruto, pero estaba seguro de que sus palabras cayeron en saco roto si el Kyuubi lo había escuchado, o si estaba en él para nada, Naruto pensó que estaba siendo ignorado por el zorro grande. Naruto sintió que su cabeza golpeaba algo, y cuando levantó la mirada se sonrojó cuando sus ojos vieron la imagen de las bragas de la mujer. Una tanga de encaje negro para ser más preciso. He estado esperando más a ti Uzumaki-san. Has estado duermiendo durante mucho tiempo y he esperado pacientemente para que recuperes la energía necesaria para despertar en esta zona. La dulce voz de una niña con el pelo tan negro como la noche y una piel que era un hermoso tono pálido. Ojos de Onix lo miraron con una emoción desconocida, y él vio que llevaba lo que los civiles habían usado en su vida y que se etiquetaba como ropa de estilo gótico. ¿Dormido? Dijo Naruto con un pequeño destello de miedo en sus ojos. Ella le sonrió burlonamente con la más mínima sonrisa, y aunque no era una sonrisa malvada, seguramente tampoco fue agradable. Como si alguien lo estuviera mirando con desprecio, como si estuviera debajo de ellos. Él la miró a los ojos, no, Naruto le dio el glame más poderoso que pudo ofrecer. No sería menospreciado, no cuando había sido toda su vida. En realidad ella retrocedió ante su mirada que estaba tan llena de odio que incluso alguien de su estado vacilaría en seguir adelante con eso. Sí, has estado en reposo durante los últimos 400 años, y aunque eras muy agradable con Nai para ese momento. Una persona muy poderosa me preguntó hace muchos años para darte algunas opciones de cómo te gustaría que tu próxima aventura sea. Dijo la chica y Naruto la miró con una mirada confundida. Todavía no tenía idea de dónde estaba, y el hecho de que había estado dormido durante cientos de años le daba miedo. Sin lugar a dudas, todos sus amigos habían muerto y habían ido a la otra vida sin él, y tal vez nunca volvería a ver a ninguno de ellos. ¿Cuáles son mis, opciones? Preguntó Naruto con un suspiro. No era como si tuviera chakra ahora que estaba muerto para defenderse si esta chica decidía atacar, y de todos modos no podía mover su cuerpo. Estaba completamente a merced de otra persona que podría borrarlo de la existencia. Ahora solo era un alma, así que qué opción tenía él pero escuchando. La primera opción que te dan es convertirte en un ángel y ver crecer a los humanos como personas. Matar ángeles caídos que traicionan su existencia como ángeles, y nunca más volver a enamorarse. Dijo la chica y Naruto sabía que no haría esa elección. La idea de matar por el resto de su vida, y nunca ser capaz de formar una familia, lo rompería por dentro. Yo, no puedo hacer eso ni siquiera sé que es realmente un ángel, pero nunca tener una familia, me suena como el infierno. No creo que pueda vivir sin seres queridos. Gente preciosa para mantenerme en pie y protegerme dijo Naruto y la chica asintió, pero en realidad no le importaba para ella, esto era solo otro favor que una persona ahora muerta le estaba pidiendo. Ella le daría sus opciones, y luego lo enviaría a su siguiente vida. La siguiente lección, convertirme en mi hijo y continuar con mi legado del dragón del infinito cuando le entregue el título te convertirás en una fuerza temible, y otros temblarán bajo tu poder. La niña declaró, y Naruto negó con la cabeza. Eso no le pareció muy atractivo, y honestamente podía decir que no le importaba el poder en absoluto. Ella pareció entender cuál era su deseo y chasqueó los dedos molesta. Ella realmente había estado esperando que eligiera esa opción. Siguiente por favor. Naruto dijo y la niña sacó un orbe blanco puro que parecía tener orejas de gato en la parte superior hechas de energía. La última opción es convertirte en el hermano de una niña muy solitaria. Tu nombre permanecerá sin cambios, y aún podrás usar Senjutsu y Chakra cuando crezcas. Tendrás que comenzar esta vida como un bebé, y tú tendrá una especie de familia fuera de ella. Dijo la chica y Naruto sonrió ante esa elección. Con mucho gusto lo tomaría sobre todos los demás, y la chica pareció sentirlo, así que con un suspiro le clavó la esfera en la cara. Su cuerpo comenzó a desaparecer, y le envió a la chica una última sonrisa antes de que terminara de desaparecer. Él ni siquiera notó la mirada curiosa que tenía en su rostro cuando desapareció. Naruto Uzumaki, eres interesante. La chica dijo mientras disfrutaba de la soledad una vez más, pero algo ya estaba mal. Algo faltaba, y ella podría decirle una cosa. Ella se había acostumbrado a... No, ella había disfrutado tener a Naruto aquí con ella. Con Naruto. Chunda chunda. ¿Dónde estoy ahora? Pensó Naruto al notar que su cuerpo ya no era lo que debería ser. Podía decir que era mucho más débil y que estaba desnudo y flotando en algo acurrucado en una bola. Estaba aún más abrumado por el hecho de que podía sentir otra cosa cerca de él. No podía moverse, y no podía respirar. Sin embargo, él todavía estaba vivo. Chunda chunda. ¿Qué diablos es ese ruido? Suena como un corazón latente. Pensó Naruto mientras intentaba mover su cuerpo, y solo tuvo éxito pateando su pierna. Sintió que las vibraciones atravesaban su prisión, y una presión extraña lo empujó hacia abajo. Las vibraciones se hicieron más duras, y pudo distinguir algunas voces apagadas. Chunda chunda. Maldición. Estaba pensando que solo sería un bebé. En realidad, no estarás en el útero. Naruto pensó molesto. Bueno, todavía podía sentir su chakra en su cuerpo para poder entrenar mientras esperaba. Si el Kyuubi todavía estuviera dentro de él, sus reservas serían monstruosas, pero si él también lo entrenó en el útero, serían insularmente no reales. También podría decir que es el primer bebé en entrenar mientras está en el útero, ya que el entrenamiento físico fue un gran momento. Chunda chunda. Comenzó este ejercicio utilizando chakra sobre su cuerpo para iluminar el interior del útero con una luz muy opaca, y pudo ver que no estaba solo. Junto a él estaba, como él, un bebé en desarrollo con pequeñas orejas de gato y una cola que le sobresalía de la parte inferior de la columna vertebral. Esto es totalmente extraño. Me pregunto quién de nosotros será el gemelo mayor. Pensó Naruto mientras canalizaba chakra por el interior de su cuerpo hasta que comenzó a agotar su suministro y se durmió al latir del corazón de la mujer. Chunda chunda. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Semanas, días, montones u horas? Pensó Naruto mientras despertaba una vez más. Hoy estaba trabajando en el control de sus manos moviendo los dedos según un patrón. Anillo, medio, medio, anillo, meñique, pulgar, meñique, índice y finalmente pulgar. Él haría esto con ambas manos mientras canalizaba su chakra a través de su cuerpo hasta que estuviera casi vacío, y cada vez que se despertaba después de agotarse era recibido por una reserva un poco más grande y la oscuridad del útero. ¡Tump! 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 Eso fue raro. Naruto pensó mientras los latidos del corazón de la mujer comenzaban a elevarse, y sintió a su gemelo moviéndose como loco a su lado. Se movió con la esperanza de que finalmente naciera, pero sabía que algo podría salir mal si intentaba pelear con su hermana que ya se movía por el puesto de primer hijo. Era molesto que sus pequeños pies lo golpearan, pero él la dejaría salir primero. Encendió el útero una vez más con su chakra y pudo ver a su hermana bajar. Le dedicó una sonrisa desdentada a la energía con la que estaba escapando, y ya sabía que sería hiperactiva. ¡Tump! ¡Tump! Naruto dejó de canalizar chakra después de aproximadamente una hora de su hermana tratando de escapar de la mujer en la que estaban, ya que necesitaría su propia energía para escapar, pero también estaba a punto de la mitad de su chakra. Una vez que ya no podía ver sus pies, Naruto le dio un pequeño pinchazo en la placenta con chakra del viento y comenzó su propio proceso de nacimiento. ¡Tum! 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 Sigue revolcando a Naruto, puedes hacerlo. Vences al dolor, por lo que nacer es un juego de niños para ti. Vamos, esto será pan comido. Naruto pensó con su cerebro altamente desarrollado para un bebé. Afortunadamente, debido a que mantuvo sus recuerdos en su mayor parte, solo pudo recordar a algunas personas de su vida pasada en este momento. Eso y sus técnicas. Naruto se retorció a lo largo de los forros de la mujer en la que estaba y avanzó por el túnel ya desgastado hacia la libertad. ¡Tum! 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 Su latido del corazón, ¿se está desacelerando? Se preguntó Naruto mientras movía a su padre de lo que creía que podría escapar de su prisión. Él sería libre, y él estaría allí para su hermana. Ella nunca estaría sola bajo su cuidado. Era Naruto cogiendo a Uzumaki. ¡Tum! 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 Naruto podía ver la luz, podía sentir la libertad de su prisión. Prácticamente podría gustar el aire que finalmente podría respirar, y no necesitaría que el cordón se le metiera en el estómago para respirar. Naruto tardó unos segundos más para que su cabeza alcanzara la abertura, y se sorprendió cuando la mujer, el latido del corazón de su madre se detuvo. ¡No! ¡No dejes a tu hija! Pensó Naruto y sintió las manos sobre él ayudarlo a salir de su madre ahora muerta. Cerró los ojos por instinto de la luz brillante, ya que su chakra acaba de hacer una luz opaca, no estaba acostumbrado a la luz del día. Sintió una mano en el trasero e intentó gritar, pero todo lo que salió fue confuso. El dolor de sus nervios altamente sensibles en este momento hizo que las lágrimas se filtraran de sus ojos para combinarse con el lado emocional de su agitación. Oh, ahora no es esta una sorpresa agradable. ¡Qué raro ver a un hombre Nekosou, y no eres el hermano pequeño más lindo que podría desear! ¡Tal brillante cabello rubio! ¡Hace que tus características de gatito sean aún más lindas, Naruto-chan Nia! La figura que lo sostenía dijo antes de que él la sostuviera gentilmente en su pecho, y podía ver a su otra hermana llorando sujetando a sus hermanas mayores por otro brazo. Naruto sintió que su cola se movía, y se acercó a la comodidad de su, seno de hermanas. Tan cálido, este amor incondicional, es tan cálido. Naruto pensó mientras se quedaba ligeramente dormido, mientras su mente estaba muy desarrollada, su cuerpo todavía era el de un recién nacido, no podía esforzarse demasiado antes de salir. Saluda a Naruto-chan-shirone-chan Nia. Dijo la figura con esa cálida sensación regresando al corazón de Naruto. Estaba realmente feliz de haber hecho esta elección, ya tenía la única cosa que siempre quiso. Una familia. Cuatro años después. Kuroka era el nombre de su hermana, ya que parecía que había aprendido, y como resultaría, provenían de una raza del inframundo conocida como Nekomata. En realidad, para sorpresa de Naruto, eran la forma más rara de Nekomata conocida como Nekosou. Eran más fuertes y mejores por todas partes que Nekomata, pero también tristemente supo que eran una especie al borde de la extinción. Eran raros ahora, y su estado masculino era aún más raro. Su hermana trató de criarlos lo mejor que pudo, pero la mayoría de las veces vagabundeaban de un lugar a otro. Robando para sobrevivir, y ella aprovecharía su cuerpo femenino para encantar a los hombres antes de matarlos y robarles a ciegas para pagar su próxima comida. Shirone no tenía ni idea de estos hechos, pero Naruto sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, no la odiaría por eso, después de todo, lo estaba haciendo para cuidar a su familia. Naruto se sentó completamente quieto y canalizó todo su chakra fuera de su cuerpo y creó una barrera que le diría si alguien entraba al área. Hubiera usado Senjutsu, ya que todavía era capaz de hacerlo como un Nekomata, pero aprendió un hecho sorprendente. También absorbería el odio y la ira del mundo cuando lo intentara, ya no tenía que preocuparse por convertirse en piedra. Ahora necesitaba preocuparse por volverse loco. Naruto-chan, ve a despertar a Shirone-chan. Tenemos que salir de aquí, Nia. Gritó Kuroka y Naruto saltó a la acción justo a tiempo para recoger a su hermana gemela y correr hacia Kuroka. Shirone se despertó de la sacudida, y justo cuando estaban a punto de huir, quedaron atrapados dentro de la barrera de sombras. Naruto podía sentir que agotaba su energía, y al ritmo que iba, Shirone estaría muerta de agotamiento pronto. Aplaude, aplaude, aplaude. Kuroka-san, has sido una niña traviesa. Robando y matando a otros demonios. Sabías que algún día serías atrapada, pero ver niños tan pequeños a tu cuidado me da una idea aún mejor. Conviértete en mi esclava Kuroka, únete a mi nobleza y vivirán. Agregue su poder al mío, y ellos pueden vivir para ver otro día por mi voluntad. Un hombre con alas de murciélago saliendo de su espalda dijo mientras se burlaba de ellos. Naruto y Kuroka silbaron al hombre enojado, mientras que Shirone ya se había desmayado por haber agotado su energía. El hombre se rió y no mostró signos de intimidación. Eres un bastardo. Kuroka dijo sin el tic al final de su oración. Naruto miró al vil hombre que podría despellejar a un perro. Su cola se mantuvo recta en su ira, y Kuroka colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Él no era lo suficientemente fuerte como para vencer a este enemigo, y tampoco ella en este momento. Jugarían su juego, y luego, como los gatos que eran, atacarían con la mejor probabilidad. Soy un demonio después de todo, así que ser un bastardo debería esperarse. El hombre dijo como si estuviera orgulloso del hecho de que básicamente estaba esclavizando a toda su familia. A Naruto realmente no le gustaba este hombre. ¿Ni un solo pelo en la cabeza se lastimará Nia? Preguntó Kuroka con los ojos entornados, y sus ojos color avellana miraron a este hombre profundamente en su misma alma. Onee-chan. Ni siquiera pienses en ir con eso, comenzó a decir Naruto antes de abofetearlo en su mejilla bigotuda y tirarlo al suelo. Las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos al levantar una mano en su contra, y la mirada traicionada en los ojos azules de Naruto le rompió el corazón. Ella estaba haciendo esto por ellos, y no iba a ser despedida por lo que estaba a punto de hacer. Sé silencioso, hermanito Nia. Los mayores están hablando. Dijo Kuroka y Naruto le dio al diablo enfrente de ellos una mirada furiosa por esto. Sus ojos se volvieron del cielo azul al mismo color avellana que sus hermanas, antes de que volvieran a azul cuando se alejó. Sí, Onee-chan. Naruto murmuró en voz baja, y podía decir que la basura que tenía enfrente estaba disfrutando de su miseria. Me uniré a ustedes, pero es mejor que no tengan un lindo cabello en sus orejas fuera de lugar. Kuroka dijo y el hombre asintió. Lo juro por mi nombre que permanecerán ilesos. Dijo el diablo con una sonrisa y desde ese momento Naruto y sus hermanos empezaron a infiernos personales. Naruto y Shirona edad. 8. Para evitar que los cargos se conviertan en amenazas futuras para la sociedad, son condenados, a muerte por decapitación. Traigan a los prisioneros hacia adelante. Dijo un demonio con un gruñido cuando dos niños de 8 años fueron arrojados a la habitación y al piso de pelo frío. Estaban encadenados y se golpeaban mutuamente con hematomas cubriendo sus cuerpos, y sus ropas hechas jirones con cortes aún sangrantes. Maldito Kuroka. Naruto gritó en su cabeza sin la capacidad de pensar con claridad. Hace un año, Kuroka se había vuelto loco y había matado al diablo que los había capturado, mientras odiaba al hombre al que les había dado ropa y los había alimentado. Por lo que él sabía, Kuroka había empezado a jugar con Senjutsu y había perdido el control, y ahora Nekomata estaba siendo asesinada en todas partes por su error. Odiaba al hombre, pero matarlo con furia era más problemático de lo que valía. Shirona estaba pensando lo mismo que las lágrimas sienten libremente en el piso debajo de ellas. Lo único por lo que estaba agradecida era que al menos moriría con su único hermano bueno. Su querido gemelo más joven, el que jugó con ella, estos últimos durante años. Incluso había tomado golpes por ella en la celda en la que habían sido forzados durante el último año, mientras todavía trataban de animarla. Te odio Kuroka. Mi nombre ya no es Shirona. Pensó con ira antes de que los pies se pusieran de espaldas y los empujaran al suelo. Naruto y la hermana ahora sin nombre se miraron mientras dos hachas se alzaban en el aire. Ni-chan, sonríe una última vez. La chica que ahora no tenía nombre le dijo a su hermano, y él le sonrió ampliamente. Dejó que sus orejas de gato y su cola salieran con orgullo en sus momentos finales, y sintió que una pequeña sonrisa le llegaba a la cara. Te amo, me-chan. Dijo Naruto mientras lágrimas se filtraban de sus ojos. La vida aquí había sido breve, pero el tiempo que había pasado con su hermana había sido más dulce que cualquier otra cosa en su última vida. Ni-chan, yo también te amo. Su hermana dijo y juntaron sus frentes y esperaron a que viniera lo inevitable. Escuchar el último golpe del hacha antes de que los mataran por el error de Kuroka. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando vio el llameante cabello rojo y la armadura dorada de pie sobre ellos. Sircex Lucifer. Naruto pensó en honesto shock, después de todo, no todos los días uno de los cuatro grandes satanes detuvo tu sentencia de muerte. Si había venido por cualquier otra razón, estaba seguro de que ya estarían muertos, ya que Naruto todavía no era muy fuerte en este momento. Incluso tenía miedo de probar a Senjutsu por miedo a volverse loco como él, como lo hizo Kuroka. Se preguntó cuál era su plan para ellos. El día siguiente. Se supone que es la chica que cuida de nosotros, Kenner. Pensó Naruto con una mirada inexpresiva a la niña que se reía viendo la televisión en su habitación. Carteles de anime se alineaban en sus paredes, y pequeñas figuritas estaban por todos lados. Había un juego de ajedrez rojo en la habitación que hacía juego con su pelo rojo, y llevaba un sencillo vestido negro de noche con las alas de murciélago sobresaliendo. Ella ni siquiera los había notado aún, y su hermana había adquirido una actitud neutral. Escondiendo sus emociones de todo lo que no era Naruto. Row Row lucha contra el poder. La pelirroja de diez años gritó antes de sonrojarse cuando vio que la estaban mirando. De nuevo, casi no tenían presencia cuando se trataba de personas que se daban cuenta. Eran gatos después de todo. Los demonios son raros. Su hermana dijo sin emoción, y Naruto asintió con una mirada sombría. A él no le gustaban los demonios por principio ahora, a pesar de que sus vidas fueron salvadas por un demonio. Fueron los demonios quienes arriesgaron sus vidas en primer lugar. La palabra correcta para este enner. Naruto corrigió a su gemelo ligeramente mayor con una pizca de diversión cuando vio a la chica diablo sonrojarse y tirarse bajo la sábana. Cuando salió, se sonrojó y se paró frente a ellos con aire majestuoso. Hola mi nombre es Rías Gremory, heredero de la casa noble de Gremory. Rías presentó y Naruto frunció el ceño ante el título que llevaba. Debe apestar ser un noble. Naruto. Dijo simplemente y le dio un codazo a su hermana para que dijera su nombre, pero ella se negó a hacerlo. No tengo nombre. Ella dijo simplemente, y Naruto suspiró. Ella dejaría que nadie más que él la llamara así, y solo en privado cuando no había nadie cerca. HMM, Koneko. Koneko Touhou, y tú eres Naruto Touhou ahora. Ella dijo emocionada, y Naruto frunció el ceño por un momento al ver lo fácil que esta chica llamaba a su hermana. Por otra parte, él la habría nombrado la misma cosa así que no era algo con lo que él podría discutir. Koneko inclinó su cabeza, antes de asentir en aceptación. Cualquier cosa era mejor que su antiguo nombre, y Naruto solo suspiró. A él le gustaba Shirone mejor, incluso si su, Kuroka le dio ese nombre. Naruto agarró la mano de Koneko y silenciosamente asintieron el uno al otro. Cualquier cosa que enfrentaran desde aquí, lo harían juntos. Incluso si tuviera que clavar sus garras ensangrentadas con la muerte de mil demonios, siempre estaría al lado de Koneko. Justo como ella siempre estaría con la suya. Six Montes Later. Tanto Koneko como Naruto golpearon el suelo para probar su nueva fuerza, y el suelo no solo se rompió en el contacto, sino que tampoco sintieron nada por el golpe. Naruto sonrió ante la fuerza de sus nuevos poderes, y combinado con su velocidad en Ekosou y su Rel Flex, sería una bestia en el campo de batalla. Koneko agarró su puño, y Naruto hizo una mueca cuando las alas del demonio salieron disparadas de sus espaldas. Las nuevas adiciones a su cuerpo solo hablaban de una cosa. Ahora eran los pares gemelos de la nobleza de Rías Gremory. Torres para defender a su rey. Fin del capítulo. La verdad es que 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 la